¿Qué significa hacer el tratamiento de los residuos sólidos? El tratamiento de los residuos urbanos es reciclar o reutilizar aquellos materiales que son reutilizables, valga la redundancia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con vidrio, cartón, papel, plástico, todo eso se puede reutilizar. Tiene beneficios múltiples tener una planta de reciclado. Por ejemplo, la mejora en la calidad del medio ambiente, punto número uno. Y punto número dos, puede generar trabajo genuino porque en el caso de General Alvear, una cooperativa de trabajo la administra y obtienen recursos económicos para la familia y para el departamento. Nosotros acá en San Rafael podríamos hacer exactamente lo mismo. Así que agradezco a todos mis pares porque fue aprobada por unanimidad. Así que inclusive hemos sido serios y responsables en la presentación del proyecto porque en el caso del Gobierno Nacional dispone de fondos no reembolsables. Así que le hemos pedido al intendente que realice un convenio para obtener estos fondos no reembolsables de tal manera que al municipio de San Rafael le saldría cero peso realizar esta planta de reciclado. Así que esperemos en el corto plazo tener esta planta de residuos sólidos urbanos que va a ser beneficioso en todos los sentidos para el departamento de San Rafael.